La Escuela de las Lagunas, aquí en Pérez Celedón, puso en alto el nombre de nuestro cantón y a la regional del Ministerio de Educación Pública de nuestra zona, tras lograr excelentes resultados en la final nacional de ajedrez que se disputó en Lepanto. La medalla de oro, que las consagra como campeonas nacionales de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024, la consiguieron en el torneo Blitz y una medalla de bronce en el torneo clásico. Un gran logro para este equipo tanto para participantes como personal docente y padres de familia, que fueron pilar fundamental para este título alcanzado en este año. Una vez más, la Escuela Las Lagunas, aquí en Pérez Celedón, demuestra su nivel y dominio en el ajedrez.